El evento me pareció increíble, las colas se vieron al nivel, muchos surfistas muy buenos y contento que me fue bien el evento, realmente no iba a venir al evento, tenía más de 3 semanas de no surfiar y las cosas me salieron mejor de lo que pensaba, estoy surfando con dos tablas increíbles, corriendo para una nueva marca, se llama Super Brand y las tablas están buenísimas y bueno eso me dio mucha confianza para venir y conforme iba pasando los hits cada vez me sentía más seguro y bueno al final me fue bien. Sí definitivamente si se hacen las fechas en Brasil voy para allá con todo y bueno a Venezuela creí que me iba a poder ir porque me chocaba con la fecha del King of the Ground como voy acompañando a Noemar como coach, pero ya que la pasaron para el diciembre de vivo que voy para allá y bueno ojalá poder terminar en un buen ranking este año en el Alas y el otro año ojalá empezar en las rondas de sembrado.